Esto es Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Bienvenidos sean a esta nueva temporada de Nada es original. Yo recién resucitado de las garras del COVID. Quiero empezar este podcast agradeciendo a mi vaya de pureza de acá de mi casa que me mantuvo vivo. A mis padres y a Erika. Y bueno, sin más, le doy un cordial saludo a mi colega, amigo y contrapache Antonio Bunt, que desde esa extraña zona oscura de la Ciudad de México, la condesa, nos hace el honor. Ya rebajó su tarifa, entonces ahora va a hablar un poco más. Ya afortunadamente negociamos con él, que no nos cobraba por palabras, sino por frase célebre. Entonces, Antonio Bunt, bienvenido a esta tercera temporada de Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Muchas gracias, Micha. Qué bueno que ya estás recuperado. Era como en algún mensaje. Me decías que ya no ibas a cargar a los peregrinos este año, pero bueno. Sí lo pensé, sí lo llegué a pensar. Qué bueno que sigue siendo ultracinema y no ultratumba. Exacto. Pero bueno, pero bueno, allá, allá en, también eres muy aficionado, todos lo sabemos, a las películas de luchadores y de pronto se enfrentan a los muertos vivientes. Entonces, bueno, hubiera sido un personaje más de esas películas. Seguro, seguro. Pues bueno, pues bueno, estamos, estamos muy, muy contentos. Aparte de que ya estás entre nosotros de nuevo y aparte estamos, pues, celebrando que es una temporada más. Y tenemos no una ni dos, sino tres invitados. Y en espera de que llegue nuestro cuarto invitado. Si no, de todos modos, ya podemos armar la fiesta porque tenemos unos invitados que ya han estado con nosotros. Entonces, va a ser, pues, un programa de lujo y además, pues, vamos a platicar de un, de un, pues, de un proyecto muy interesante y un proyecto colectivo que, pues, bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Sí, sí, sí. Pues justo tenemos aquí que nos acompaña Gisela Guzmán, que ya ha estado acá en el podcast y ahora, bueno, es una ocasión especial, por eso la volvimos a invitar. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, pues, muy contenta de regresar a este podcast y de vernos a todos. Que estés más sano, que ya hayas superado el COVID y que todos estemos aquí conversando, pasándolo chido. Buenísimo, Gisela. Y, pues, bueno, no menos emocionante es tener de vuelta a Antonio Arango, que ya igual ya también tuvimos la suerte que nos acompañara en alguno de los capítulos anteriores. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Antonio? Muy bien, muy bien, muy contento. También muy, muy, este, congratulado de que ya estés mejor, Micha, que ya estemos aquí todos reactivados, que debete verte bien y, pues, estar y seguir aquí todos juntos, ¿no? Sí, pues no queda de otra, hay que seguir aquí dando lata. Y, bueno, uno que da mucha lata, pero lata de la buena es nuestro siguiente invitado que se le conoce en el bajo mundo del cine experimental como Eddie. Pocos saben por qué, no lo vamos a revelar hoy, pero está desde Jalapa, Pablo Romo. Queridísimo amigo, ¿cómo andas? Hola, Micha, hola, Gisela, hola, Antonio, hola, Antonio Arango. Bien, 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 un gusto de verlos y también me sumo a las felicitaciones porque ya estás mejor y te ves con energía y listo para seguirle a todo esto. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Pues, gracias a los tres. Estamos en espera de un invitado más. No vamos a decir su nombre hasta que se digne aparecer. Pero, bueno, lo que nos trae en esta ocasión, si me permites, Antonio Bunt, yo le hago la introducción de por qué este capítulo es especial. Pues, hace algunos años lanzamos como Ultracinema, como ustedes saben, Ultracinema, el Festival de Cine Experimental, del cual surge toda esta idea de hacer el podcast. pues, siempre andamos inventando cosas que hacer y andamos ahí tratando de involucrar a la comunidad para, pues, para mantenernos activos y atraer el poco del reflector de alguna manera que la gente vea las posibilidades que existen para hacer películas de este tipo. Entonces, surgió hace unos años la idea de hacer una película colectiva. De hecho, el origen de todo esto se remonta al 2013, en donde hicimos una película que se llamaba Manifiesto México, en donde igual convocamos a diversos amigos, colegas y demás a hacer una película colectiva que reflexionara sobre qué es México. Pero, obviamente, tenía que ser, el asunto era que fuera de reapropiación. Entonces, esa película, bueno, ahí está, ahí está, es un divertimento visual que tenemos libre en nuestro canal de Vimeo de Ultracinema, sin problema lo pueden checar. Pero, bueno, pues, seguimos, intentamos en algún momento hacer Manifiesto México 2. Por ahí sucedieron un montón de cosas que no terminaron de cojar. Entonces, no, se quedó pendiente. Pero, bueno, siempre esa inquietud de hacer películas colectivas y que andes circulando por el mundo, pues, está súper bonito. Entonces, se nos ocurrió hacer una película, porque no es una película colectiva de reapropiación, pero que utilizara materiales pornográficos y eróticos. Entonces, bueno, los invitamos a diferentes personajes. Este proyecto duró como tres años en consolidarse, por igual, por diversas razones, hasta que se me ocurrió invitar a Nayashel Ramírez, que también ya la conoce, ya estaba acá en el podcast, es colaboradora amiga del festival, a que me ayudara un poco a coordinarme, porque de repente, pues, se me ocurren cosas, pues, se me van de las manos, porque no me alcanza la vida. Entonces, en ese trayecto se subieron y se bajaron muchas personas. Y, afortunadamente, bueno, ya, el año pasado logramos terminarla y generamos una película que se llama Mexican Erótica, que es eso, una película colectiva de reapropiación, pero que toca temas eróticos o post-pornográficos, como por ahí ya la denominaron, ¿no? Entonces, aquí lo que, el motivo que invitamos a estos amigos que están ahorita aquí con nosotros, pues, fue justo, son participantes, cada uno tiene un cortometraje que participa en la película. Y, pues, me gustaría que, si quieren ustedes contarnos un poquito. Ah, bueno, y todo este choro de Mexican Erótica es porque el próximo día 27 de... ¿Qué es el 27? Ay, caray, ahorita se me cruzaron los cables. No, creo que es el 24. El 24, sí. El 24 de julio, o sea, ya en unos días, vamos a liberarla al mundo, ¿no? Ya estuvo ahí, estuvo ya en un par de festivales, uno en Chile y otro en Bogotá. Entonces, ya decidimos que queremos que la gente la vea libremente. Está ahí en nuestro Vimeo con password. Pero el día 24 la vamos a liberar al mundo y que el mundo la haga suya, la destruya, la ame o la odie o lo que sea que tenga que hacer con esa peli. Y entonces, bueno, aquí tenemos a Gisela, a Pablo y a Antonio Arango, que son participantes. Entonces, sin espoliar su corto para que la gente se anime a verlo, me gustaría que nos platicaran un poquito de dónde les vino la idea, ¿no? Cada uno, la verdad, es que son tres estilos muy distintos, tres aproximaciones al tema desde ópticas muy distintas, que es lo que yo creo que enriquece la película. Y antes de que Antonio se aviente su... Antonio Butt se aviente su pregunta rimbombante y detonadora, pues que empecemos. No sé si Antonio Arango quiere empezar por platicarnos de dónde... ¿Cómo surgió su pieza? Que nos platiques un poco, Antonio. Pues, bueno, obviamente se salieron... Fue por dos cosas. Una, porque el tema siempre me ha gustado, de la pornografía. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Es algo que nunca se ha tocado en festivales, como que es el lado visual o del cine. Es como que el que nadie le hace caso, el que nadie considera, el que no tiene importancia, el que no puede considerarse arte, el que... O sea, tiene que ser un festival explícitamente, directamente dedicado hacia la pornografía, con sus características, pero no un tema o una línea que pueda ser abordada en un festival de arte, por ejemplo, o en un festival de... Cualquier festival de cine, común y corriente. Puedes tener horror, puedes tener comedia, puedes tener experimental, pero no pornografía. Entonces, aquí hay algo que es muy latente y creo que eso es lo que también me llama mucho la atención, por un lado, esa mirada pornográfica, que de hecho, pues... Mi punto de vista es que todo el mundo la tenemos, francamente. O sea, la mirada pornográfica, ese... No quiero ser rollero, pero eso que dice Roland Barthes, ese puntum que tenemos todos, ¿no? Todos analizamos y vemos una película y vemos las características interesantes, formales, reaccionadas, de su discurso, de su composición, de su edición, del montaje, etcétera, etcétera. Pero hay algo que siempre nos jala, ¿no? Y que ese casi nunca lo hablamos, ese que nos perturba, que nos da curiosidad, eso que nos hace voltear. Y esa es la mirada, ese puntum que es el que dice Roland Barthes, esa es la que me llama mucho la atención. Y que todo mundo lo hacemos y continuamente lo ejercemos de toda manera, ¿no? Entonces, pues, ese es por un lado y por el otro lado, pues también me estaba interesando mucho que el concepto del post-porno, la cuestión pedagógica que tiene la pornografía como formación ideológica de todos, ¿no? Entonces, este... Pues la oportunidad, la invitación que agradezco mucho, pues se presentó y pues esa fue la idea de realizar un ejercicio, o es un ejercicio, francamente, yo creo, no más que una pieza, un ejercicio de apropiación con un discurso sobre la pedagogía de la pornografía como ideología machín. Francamente. Digo, tu pieza es súper interesante porque es como, digo, de repente nos hacemos los que hay, el porno, como bien dicen, ¿no? Así como satanizarlo, digo, tiene su lado súper oscuro, súper, súper oscuro, y... pero también hay géneros, ¿no? O sea, también hay géneros, tú también, o sea, cualquier buscador de porno y lo encuentras así perfectamente calificado, y tú empleas un segmento de, que es así como, hasta inocente, ¿no? O sea, ya parece que la gente se va a creer que la, que la camarera va a entrar y tú la vas a seducir de tal manera que terminas. O sea, o sea, como tratar, hay varios ejercicios así, ¿no? De que, de repente van las chicas por la calle y se acerca al tipo y termina, terminan haciendo, convenciéndola que se suba al auto, no sé, o sea, ese tipo es un género, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, y el tío es súper interesante porque aunque todos tenemos en la mente las escenas cuando tú estás, cuando tú las planteas, que son ese tipo de escenas que es la camarera que llega y el tipo la seduce, pero la, es un choque, para mí sí fue así como un shock, de bueno, ¿a qué hora va a empezar el porno? Sabes que es una peli porno, pero ni siquiera están hablando de porno, es interesantísimo, y lo manejas mucho, ¿no? Lo manejas mucho tú en tus discursos este de one title, subtitle, contrapones las pantallas contra las imágenes estáticas de los maniquís ahí, este último ejercicio que nos mostraste cuando te invitamos, que estás trabajando sobre los diálogos sin imágenes, ¿no? O sea, cómo tu cerebro sigue trabajando, es súper interesante, yo los invito a que chequen este trabajo de Antonio Arango que está en esta compilación, porque es súper, súper interesante, si estás muy atento de lo que dialogan, pero en el fondo estás ahí, bueno, ¿a qué hora voy a ver porno, no? Es súper, súper interesante, este, gracias Antonio también pues por su mate, ¿no? Ya les decía, hubo gente que se subió, que se bajó del barco, y bueno, finalmente creo que quedó una película muy bonita. Entonces, ¿qué opinas tú, Gisela? ¿tú tienes, tu trabajo también es así, súper llegador, porque tiene una perspectiva completamente distinta de justo de sacralizar un poco lo que es el porno, ¿no? La mujer como objeto, entonces tú lo transformas en otra cosa maravillosa. Cuéntanos, Gisela. Sí, pues, cuando me invitaste a participar, como que fue de, pues ponen a una feminista a hacer una película porno y erótica, creo que la parte erótica sí soy más de usarla o de trabajarla en lo que ya había hecho, pero pues porno no. Y sí, o sea, creo que me hizo pensar mucho en qué es lo que pensaba del porno, ¿no? Ya sabía algunas cosas que del lado feminista como más radical y esas teorías, pero como que me tocó enfrentarme a él y buscarlo y tenerlo, ¿no? Y apropiarme de él, creo que estuvo bien, creo que fue un poco desestabilizarme, pero traté de llevarlo a eso, ¿no? Como siempre somos las mujeres las que estamos ahí en el porno, ¿no? O sea, aunque busques porno para mujeres, pues termina siendo como mujeres, ¿no? O sea, intenté como que darle esa vuelta de un modo pues irónico o sarcástico ahí chistosón, tampoco porque pues me iba a estar como que odiándolos, ¿no? Así, odio a los hombres y todo lo que conlleva el patriarcado en el porno, ¿no? Pero creo que intenté suavizarlo un poco con eso, como con esta ironía y cambiarlo, ¿no? De decir, ya estoy harta también, ¿no? De que siempre sean partes de mujeres, quiero trabajar ahora con partes de hombres, ¿no? Con rostros de hombres, con pitos, con, ¿sabes? Entonces, creo que estuvo chido, me la pasé muy bien, muchas gracias por invitación. Sí, pues justo, ahora sí que de alguna manera, aunque suene a cliché, estamos también pues buscando un poquito hacer como como mantener esta relación de género sin clavarnos tanto, pero bueno, invitar mujeres, invitar hombres, invitar héteros, invitar homosexuales, gays, lesbianas, para que pudiera tener una visión mucho más completa, ¿no? del proceso, más bien de la reapropiación y sus variantes, y sí, dijimos, bueno, seguramente le va a interesar, y la verdad es que sí le das un giro bien interesante. Ahorita ya llegó por fin la señorita productora, ahorita platicamos con ella, y tenemos una sorpresa porque bueno, platicamos de de esto, en un segundo, nada más quiero ya para cerrar mi mi ronda de participaciones, preguntarle a Pablo, al buen Edi, tú siempre bien combativo, bien pues así, o sea, rebelde, sin causa, ¿no? No, pero aquí la causa sí es sacudirnos también, porque tu corto pues es una máquina de guerra, ¿no? Tu corto, no solo se llama así, sino también el trabajo intenso con las imágenes, los efectos, es súper, súper interesante, le das una vuelta bien, bien, pues sí, que te deja pensando así, sí, definitivamente. Pláticanos Pablo, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde viene todo esto? Pues, bueno, primero que nada, igual agradecer la invitación, fue como un ejercicio que como comentaba Antonio y Gisela pues se pone a pensar, yo por ahí tenía unos archivos que había descargado, sobre todo como de una compilación de trailers porno sesenteros, sesenteros, gringos, ¿no? Entonces cuando pasó esto, o sea, como que sí, el porno llega a saturar, ¿no? Es como una cosa muy monótona que igual es 10 minutos y está chido, ¿no? O no sé si está chido, pero bueno, lo aguantas 10 minutos, después de un rato, eso es una cosa que difícilmente te ofrece algo más, ¿no? Entonces yo lo que hice fue como, de entrada, pasarlos a gráficos, pasarlos como a a que no fuera como esta imagen real, sino que tuviera más un tono caricaturesco y juxtaponerlos con imágenes de guerra también, este, sobre todo como de la guerra de Vietnam, que hay también como muchos archivos y entonces como un collage ahí donde todo se mezcla y efectivamente la idea era un poco como, la pornografía también es una máquina de guerra, ¿no? Y la guerra es un espectáculo como el porno, ¿no? Era un poco esa idea, ¿no? Entonces, aunque sí, digo, recuerdo que en el de Antonio no hay porno, ¿no? A mí me gustó mucho esa en particular porque es como el antiporno, ¿no? Porque si el porno muestra, aquí Antonio no nos muestra, sino nos pone a reflexionar un montón de cosas sobre cómo está construido ideológicamente el porno, ¿no? Y aquí también creo que en lo que yo pretendo hacer es como asociar esta cuestión ideológica entre el porno y la guerra, la industria y el espectáculo, ¿no? Va más o menos por ahí y sacudar así muchísimo, que sea como casi insoportable y bueno, ahí un buen Klaus, un músico de aquí, me ayudó con la música y creo que quedó un collage bastante intenso en donde sí puedes ver algunas partes porno, pero se yuxtaponen como con la guerra y la violencia y todo se vuelve un espectáculo entre decadente, pero muy comercial, ¿no? Y va por ahí un poco la idea. Sí, 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 sin duda sí también te deja pensando, ¿no? Justo como esto que decíamos un poco que el porno está hecho para hombres es la, o sea, una de las críticas principales es eso, ¿no? Es la objetivización de la mujer, aunque como ya decía Gisela, de repente haya porno para mujeres, pero en realidad es como un poco el pan con lo mismo y bueno, pues resulta que teníamos que empezar con presentar a nuestra nueva conductora, Yadira, le mandamos un saludo, tuvo que ocuparse de otras cuestiones, entonces ahora invitamos a a una nueva conductora que no sé si anda por ahí, ya aparentemente llegó, pero mientras le vamos a dar un saludo a nuestra productora que también de repente quiere participar y quiere ser parte más activa de esto, entonces espero que hayas hecho tu tarea, Danielita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Todas también, Gisela, ¿cómo estás? ¿Sí me escucho bien? ¿No se traba? No, sí te escuchas bien. No, sí escucho bien. Ah, va, va. Este, me dicen si me trabo. Este, no, pues muchas gracias a todos por estar, yo no quería hablar, pero fui obligada por los grandes. No, diga mentiras. es real, me vi obligada a tener que ser la voz femenina de este programa porque si no, puro macho como siempre. Exacto, y también justo por eso es que invitamos a Carla, Carla Treviño, que no te vemos, pero te vamos a escuchar, espero. ¿Cómo andas, Carlita? Sí, aquí estoy, bien, bien, bien. no me ven, pero aquí estoy. Pues ya esperaba un poco más, esperaba un poco más de elocuencia de tu parte para hacer tu primera participación en el podcast. Bueno, pero bueno. Muchas gracias por esta invitación a este espacio maravilloso de la reproducción experimental y bla, bla. Yo presumiéndote, no, Carla, tiene experiencia en radio y ha hecho un montón de cosas y tú, hola, sí, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué pasó, Carlita? No me falles. En fin. No, no, acá estoy. Pues bueno, estamos acá con nuestros amigos Pablo Romo, Antonio Arango y Gisela Guzmán hablando de Música Nerótica y bueno, aquí tenemos ya a nuestra nueva conductora que nos va a ayudar aquí a hacer las veces de Abogado del Diablo. Espero que alguno de ustedes haya hecho su tarea para que puedan hacer las preguntas más interesantes. Entonces, ¿quién quiere empezar? Antonio, Carla, Daniela. Yo ya hablé mucho, ya me cansé, de hecho. Entonces, debo descansar. Venga, chicos. No se amontonen, no se amontonen. ¿Quién que te lo conoces, Micha? Todito me lo sé de ida y vuelta, por supuesto. Es que maneja el formato de duración de los clips, ¿no? Exacto. Es más, pregúntame géneros del porno y te ahorita tengo una lista. mexicanerótica ya entró como una subcategoría dentro de esa plataforma. Ándale, exacto. Para los experimentales. No, no tienen razón, no se me había ocurrido, creo que tengo que treparlo a X videos. por supuesto, claro, sí, no, ahí me voy a estar. No, eso no está chido. Es Hans, por joven, varios, que se dejen todos. Ok, lo voy a subir, lo voy a subir, a ver qué, porque luego, no sé si han visto ahí una cuenta de Twitter que se llama comentarios de páginas porno. Es divertidísimo, ¿no? Es divertidísimo la cuenta. Llegamos a ese nivel. No, es que, en serio, el nivel de conversación que tiene la gente en el, en los, obvio, no estás pendiente de los comentarios, pero ese tipo de la cuenta de, así se llama, comentarios en páginas porno. De veras que la gente está, o sea, así pierdes la fe en la humanidad, ¿no? Cuando estás sacando, cuando lees. No, pero sacan, sacan lo más, este, su lado más animal, ¿no? No, o sea, ¿no? Chécalo, chécalo, no, 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 ni siquiera son guarradas, no, ni siquiera son guarradas. Ah, pues qué interesante. Está súper interesante porque justo, o sea, te das cuenta que hay gente que está ahí, no sabes ni por qué, y hace comentarios, se atreve a comentar. Crítica de porno. ¿Cómo se llama? Comentarios de páginas porno, ahí luego les paso bien. En Twitter. En Twitter, está divertidísimo porque hacen comentarios, pero no, no misóginos, no, o sea, puras tonterías, puras estupideces, que no, no esperarías estar viendo en eso, pero bueno. ¿Y cómo llegaste ahí? Es que, sí, no, no, es que ahí, ahí sigo varias páginas, una que se llama, es de mamado, que es divertidísima. Ok, ok. Es un tipo que, que exhibe a los, a los mamadores, ¿no? O sea, a la gente así como que se, se pone en Instagram, ay, me tomé una foto con un niño indígena, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Este tipo de mamadores. Sí, 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 no, no, ¿qué pasó? No, no, no se confunden. Entonces, de repente, como, hay otra que te da, que me aparece muy seguido, no la sigo, pero se llama, gente que no debería tener internet, ¿no? O sea, señores usando internet, niños usando internet, y son divertidísimos. O sea, yo creo que el tipo está asociado con, no sé, esas páginas que te aparecen. Y así fue como llegué, a la de comentarios de páginas, por no esos, de verdad es que Twitter es otro mundo también, ahí es súper, súper interesante. Es una locura, pero bueno, ahora sí ya nos queda menos de un minuto, entonces yo creo que ahora sí podemos hacer una breve pausa, de nuestros cuantosinados, y regresamos con las súper preguntas que Carla Treviño, que no ha abierto la boca, le estamos pagando una millonada, y ni siquiera se ha tomado la molestia de tomar la palabra. Entonces regresamos con Carla Treviño, conductora oficial de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué voy a decir? Nada es cierto. 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 De pagarte por nada Platícanos Antonio Bunt Pues Justamente A mí me gustaría Conocer su opinión Porque siempre Hay como esta Esta dicotomía Hasta dónde O más bien Como estas fronteras Hasta qué es lo erótico Y qué es lo pornográfico Dónde empieza uno, dónde termina lo otro A mí me gustaría Que me platicaran un poco Pues esta Para ustedes, si existe una diferencia Si no existe Y bueno, pues ¿Por qué, no? Sí, no, yo estoy de acuerdo Creo que sí existe una diferencia Pero la diferencia la marcamos cada quien, ¿no? O sea, decir No creo que se pueda decir Hasta aquí llega Y hasta aquí termina una cosa Para todos Si no todo el mundo Tenemos como que una mirada erótica Y una mirada pornográfica O hasta dónde llega Y va creciendo Y ampliándose O reduciéndose Dependiendo de cada quien ¿No? No sé ¿O qué opinan? Dísela, tú que eres Conocedora del erotismo Sí, justo estaba pensando Que tal vez podría ser Como en función El uso de la otra persona Como viéndolo desde El modo patriarcal Y así Yo creo que en el erotismo Pues hay más consenso ¿No? Hay más como De las dos partes Ambas están de acuerdo Ambas quieren ese erotismo Y en el porno Si hay como esta Marcada Por relación de poder ¿No? Creo que podría ser también Por ahí un poco Aunque por ejemplo Fíjate Por ejemplo Si vemos muchas De la historia del arte La pintura Escultura Muchas imágenes Consideradas eróticas Hay una desproporción Entre lo que es El erotismo Considerado para ver A las mujeres Y el erotismo Considerado para ver A los hombres O sea prácticamente Las mujeres Son las que dominan En el arte En la historia del arte La figura erótica Más que los hombres Creo que Ni siquiera está pensado Un hombre ¿No? Que tenga ese papel Como que ¿Por qué tendría que Ser algo Que provoque Belleza O así ¿No? Para eso están las mujeres Los hombres Tienen que luchar Y verse Faroniles Y ir a la guerra O no sé ¿No? Antes Ahora supongo Que pues Brindar El dinero Y pues Por eso Las mujeres Son las que Son También ¿No? Como retratadas Siendo Pues eso Usadas Entonces creo que Pues el erotismo Ahí sí entra Como más En la parte Como femenina Porque pues Las mujeres También Pues al Tener ese papel Ya históricamente Pues lo expresan O pueden Expresarlo Sin ser Como El objeto Tan Pues tan Visual ¿No? O tan Obvio Sino creo que En el erotismo Sí puede haber Como esta Mezcla de cuerpos ¿No? Incluso ahí Sí puede haber Como Sin saber Si es Hombre o mujer Ya es como Más la piel El tacto Van Por otra Onda Y el porno Pues siento que Sí es como Duro ahí ¿No? Todo 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 el tiempo Ha sido así Entonces creo que Pues favorece Un poco más El erotismo A la mujer De algún modo Me acuerdo Quisiera comentarles Me acuerdo de hace Hace años En los En los Noventa Hubo un Un coloquio Sobre Editorial y Pornografía En la UNAM En la universidad Invitaron a varios Editores de revistas Pornográficas De México Y había uno Que era de una revista Que se llamaba Macho Tips Juan Jacobo Era el nombre Del editor Y él decía Me acuerdo porque Se me quedó grabado Que estaba comentando Es que El erotismo Es más para mujeres Que para hombres Porque las mujeres No están armadas Así decía Estoy así citando Las mujeres no están armadas Como el hombre El hombre es transgresor O sea El hombre Tiene una Una posición Penetradora Y eso es Eso le da Esa característica Pornográfica Versus Que las mujeres No lo pueden hacer No lo tienen Así Era misógino También el comentario Pero Esa era La revisión De un editor De una revista Pornográfica Ya me he dado cuenta De que bueno Sobre lo que Consistaba O cómo se paraba Él La manera de ver El erotismo A la pornografía Bueno Yo quiero dar Mi punto de vista Si me lo permiten Soy parla Anu Por favor Voy a desquitar Mi sueldo Millonario Que tengo Que recibo Por este podcast Yo considero Yo considero Que Justo El juego Del erotismo Y sobre todo Con la repropiación Pues de algún modo Se retoma El porno El erotismo Recuerdo mucho Mucha No sé si tú te acuerdas Cuando estábamos En cierto trabajo Donde encontramos De cuyo nombre De cuyo nombre No queremos acordarnos Donde llegó Todo este material Así súper viejito Pornográfico El reinito Increíble Era del reinito En efecto De esa colección De este También el es artista Bueno El punto es que A mí me pareció Increíble Ver esos registros Pornográficos De épocas Así súper antiguas ¿No? Registros muy Muy antiguos Y pienso yo Que Es curioso Pero Estamos volviendo A una especie De No sé si No sé si Llamarlo Moralidad Porque no creo yo Que no es moralidad Más bien me parece Como una Una especie De De espantación De susto ¿No? Con respecto Al porno Cuando En realidad Pues Tal vez Tendríamos que Aceptar Que en efecto La expresión Que hoy Llamamos Pornográfica Ha existido En la historia De la humanidad Desde que Por lo menos Por lo menos El humano Domínido Ha sido Lo que es ¿No? Cuando se empieza A significar Pues la sexualidad Más allá O la práctica Del sexo Más allá De sólo La reproducción Cuando ya Va hacia El placer Va hacia Esta cosa ¿No? Entonces Creo que En efecto Pues por supuesto Que el porno Se dice ¿No? O se ha visto ¿No? En la historia El porno Pues ha sido Un gusto Principalmente Masculino No, no creo Que haya sido Un gusto Principalmente Masculino Más bien Creo que No era mal visto Que los hombres O que fuera un secreto A voces Que los hombres Ay sí Pues consumen El porno De algún modo U otro Pero también Más bien Era un secreto Oculto Que las mujeres Disfrutaban De las mismas Expresiones ¿No? Al día de hoy Bueno Muchas mujeres Disfrutan el porno Que se cree Que sólo ven Los hombres ¿No? Y eso Pues no es cierto ¿No? O sea Así lo disfrutan Pero no lo dicen Lo dicen en corto Así Ay no A mí sí me gusta Un montón verlo Lo que sea ¿No? Entonces De repente Siento que Pues con todo este rollo De que Que si el uso De la mujer Que si la objetivación Yo en algún tiempo De mi vida Estuve así súper Enraizada En este rollo Y no Porno asqueroso Porno maldito Mira cómo Usas a las mujeres Desgraciado Ay sí ¿No? Pero después Me di cuenta Que pues era Una apreciación Incorrecta A mí a una Pues por no Trabajar en esa industria Ay ¿No? Dos por este Por tal vez No ser una consumidora Activa De este Tipo de productos Y Y más bien Tal vez Ver más allá ¿No? Cuando Pues la gente Que se dedica a ello Pues realmente No se sienten Objetos ¿No? Somos nosotros Quien O el espectador O el espectador O la espectadora Quien le está dando Esta Esta interpretación De es que se objetiviza Por supuesto Que va a haber prácticas Horribles Como las hay En casi todos Los este Las ramas De prácticas De lo que sea De que tenemos Los seres humanos ¿No? Y prácticas De abuso De unos a otros De unas a otras Etcétera ¿No? Eso siempre va a existir A mí Me acaba de venir A la mente Una serie Que Bueno un programa Que Se transmitía Ya ni me acuerdo En qué canal de tele Cuando se veía La tele No bueno En qué canal de tele Que se transmitía Que se llamaba Negocio de familia Este programa Trataba de Una familia Completa Que se dedicaba A la industria Del porno O sea ellos No eran actores No eran el talento Por así decirlo Pero Eran pues Los dueños ¿No? De esta De esta empresa Que se dedicaba A filmar Películas pornográficas Y bueno La mera mera Era la señora ¿No? La matriarca La jefa De la familia ¿No? Ella era la que ahí Se hacía lo que ella decía Este actor Esta actriz Este no sé qué Y entonces Era interesante Porque de algún modo Mostraba como Las entrañas De algo que es Desconocibido Para nosotros ¿No? Que normalmente Partimos O de ideas O de prejuicios O de no sé qué Para decir Ah no Si es que el porno Es esto Porno Lo otro Pues al final Los consumidores Finales Bueno yo no Consumo realmente El porno ¿No? Pero los consumidores Finales Al final Somos nosotros ¿No? Pues para no consumirlo Estás muy enterada Carlita Estoy muy enterada Porque yo odia a eso Entonces por eso Dices Ya si lo vas a odiar Al menos Infórmate ¿No? Y entonces Y entonces Pero ya no lo odio Ya lo entiendo De otra forma Y como se llama Y entonces Hay un episodio Donde una Donde están En la filmación Y se para la filmación Por una cosa horrible O sea una cosa Que a mí me pareció Como súper tensa Y era que El actor Pues prácticamente No Ya no podía Tener una erección Y entonces Estaban así Horas Y decían No es que hoy Tiene que salir De esa escena Y pues ya La actriz También así Súper aburrida En otro lado Y todos así Desesperados Y la tensión Para el actor De ¿A qué hora? Ya te vas a poner Al tiro Para Porque pues al final Como mujer Pues no hay bronca Pues nomás Le finges y ya ¿No? O sea nadie se da cuenta No hay una No sé la verdad ¿No? No se va a O sea nadie se va a dar cuenta Pero pues el tipo Era el que tenía el problema ¿No? Ese tipo de cosas No se pueden arreglar En post Exacto ¿No? Entonces Como quien lave ¿No? Pero pues entonces Este Para Para la época O no sé ¿No? Porque bueno Hacían este tipo de No 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 eran Tan tecnológicos Entonces El cuate Pues de plano O sea Termina la madrugada Y el cuate Nunca pudo ¿No? Entonces Este Todo es así Un día completo De filmación Sin poder Poder Haber terminado Solo necesitábamos Esa escena Blah 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 Entonces Dinero perdido No sé qué Pues el actor Ya así Llorando Y mal ¿No? Entonces en realidad A veces hablamos Pues más De nuestro prejuicio Más de Nuestra Pues nuestra Dimensión La pequeña dimensión Que alcanzamos a ver Cuando en realidad Es mucho más Complejo ¿No? Entonces Por ejemplo Cuando hablaban De la otra pieza Justo la de Antonio Donde no muestras El porno en sí Sino estás mostrando Una línea De tiempo Bueno No de tiempo Sino Como lo que te lleva A ¿No? Lo que lleva A la construcción De todos estos productos Pues me parece interesante Porque de algún modo Te hace pensar Lo diferente No como Ah La cosa horrible Ah La cosa Y es curioso Porque yo siento Que de repente Con esta idea De no Es que Somos usadas O no Es que esto Es como Como que estamos Metiendo otra Por eso No quiero decir Moralidad Porque siento Que no es moralidad Pero sí Pienso como En la iglesia católica Cuando prohibieron Prohibieron ciertas prácticas Obviamente Todas tuvieran que ver Con Con la cuestión sexual Y ahora Pues porque Pensamos Que se está usando A la gente Y tal Cuando tal Y se empieza También como Otra vez A juzgar Y no sé qué Cuando tal vez Entender Que simplemente Es parte De la naturaleza Humana No, pero Justo Justo de ahí Nos viene Todo esta Todo este Desde restricciones Hasta Hasta El prejuicio ¿No? De que vivimos Una sociedad Judeo-cristiana Los japoneses Tienen otra visión De la sexualidad Acá La verdad Es que Y sobre todo En el medio Como ya le decía Antonio O sea Es un Cine Que ni siquiera Se puede considerar Arte Bajo ninguna Circunstancia ¿No? O sea Es una cosa Que es Que nadie Ninguno De los consagrados Estoy seguro Que allá La Blanco Jamás Se plantearía Escribir No sé No sé O sea Como que Les hacen Les hace mucho Escozor Y un poco Por ahí Fue la idea ¿No? Pues ¿Qué no hacer Una peli Porno De repropiación? O sea Como para Sacudir Sacudir La mente De las De las Personas Y la verdad Es que Una de las Razones Porque lo Liberamos Es que Lo hemos Mandado A varios Festivales Incluso Traté De De que Lo Distribuyera Varias O sea Como Con Ultracinema Pues tenemos A veces Trato directo Con Con las Distribuidoras De cine Experimental Y elegantemente Nos daban La vuelta ¿No? Así como Que Sí Está Interesante Tu película Pero No es El producto Que nosotros Colocamos No es Otra cosa Que les daba Cosa Les daba Les hacía Les hacía Puchi Digo Ya Esto es Histórico Yo me Voy a Una anécdota Antes de Darles la Palabra Nomás Porque No me La quiero Quedar Yo trabajé En la Filmoteca De la UNAM Mucho Tiempo Y ustedes Como saben La Filmoteca Tiene una Colección Súper Súper Interesante De Películas Porno Históricas La De El Monje Loco La versión Porno Del Monje Loco Y bueno Una serie De Fray Vergaso Los sueños De Fray Vergaso Varios Clásicos Los tiene La Filmoteca Sería Interesante Que se Pudieran No sé Por qué razón No lo hacen Pero bueno El caso Es que un día Invitan a la Filmoteca A presentar Esas películas A una Expo Porno Expo No sé Qué No sé Si se sigue Haciendo Pero en algún Momento Esta expo Decidió Que iban a pasar Películas Y pues ¿Por qué no Pasaron las Películas De la Filmoteca? Era una Oportunidad Pues para que La gente Ahí Los altos Mandos Fueran Y presentaran Esta maravillosa Colección Pero nadie Quiso ir Nadie Quiso ir Les daba Dije yo voy Si no quieren Llevarlas Yo las llevo Y a mí me mandaron Con mis cuatro Casettes Porque la idea Era llevarlas Como un material Tan preciado La idea Era llevarlas Que pusieran El cassette Y regresarse Con el cassette ¿No? Este Pero pues Es eso O sea Una oportunidad Donde tú puedes Hablar de tu trabajo De preservación Pero pudo más El miedito Que les daba Que los vieran Ahí en las Expo Porno O sea No me tocó La de Alfonso Salles Me hubiera encantado Que me tocara La misma Donde fue Alfonso Salles Recientemente Fallecido Pero bueno Es eso Es como ese Escosor Que nos da Decir que Si yo consumo Porno Y ¿Qué pasa? O sea No pasa nada Como ya decía Carla Es este Es parte Inherente De la De la sociedad Misma ¿No? Es una cosa Ahí que no sabemos De dónde viene Pero bueno Ya regresó Pablo Ya se perdió Medio programa Ya después Lo escuchabas En el podcast Pero aquí Ya Carla Encendió La llama Del Del amor Porno Sí Porque nos declaró Su amor Por el porno ¿Verdad Carla? Pero bueno No sé chicos ¿Qué opinan? Yo este Yo ya de veras No quiero hablar Pero no puedo callarme Ya voy a ponerle Muti a mi micrófono Yo pienso Yo pienso que con respecto A eso que decías Micha Es curioso Pero en efecto Es la propia sociedad La que sigue Aún a estas alturas O seguimos No sé Poniendo esos candados ¿No? Y ese prejuicio Bien cañón En el que no aceptamos Que al final de cuentas Eso existe Y lo disfruta Mucha gente ¿No? O sea Mucha, mucha gente Y sigue habiendo Este tabú Es curioso Ya Cuánto tiempo Llevamos Como sociedades Como no sé qué Entonces Pues no sé Siento que a veces Habla de ciertos retrasos En el pensamiento No sé Entonces Antonio ¿Vas a decirnos algo? Narango Sí De hecho Precisamente Lo que estabas comentando Micha Porque siempre ha existido Como que un Un lado que nadie quiere reconocer El que ve pornografía ¿No? O el que nadie quiere Exhibirse Que lo vean Viendo pornografía O que asista a un evento De pornografía Entonces Este Hay Eso es precisamente Lo mismo que está ocultando Mucho la pornografía Es lo secreto ¿No? Lo privado La manera privada De tener que verlo Un circuito En donde Nadie quiere O sea A todo el mundo Que nos gustaría Que nos viéramos En la cineteca Pero no en una sala pornográfica Encontrarte a los amigos En una sala pornográfica Como que es mal visto Pero no en la cineteca Al contrario ¿Qué estás viendo? ¿No? ¿Qué autor estás viendo? Entonces Hay ese Esa 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 es moral Francamente Yo lo veo como una moral Y si es una cuestión De que no se ha abordado Ni se ha discutido Mucho Francamente Y eso es Lo que se adolece Bastante Porque son cuestiones De que como no se hablan Están persistentes Están presentes Están latentes Dentro de la cultura De ideología Pero no se involucran O sea Las problemáticas Son otras Esta no es problemática Y es una industria grande Muy grande Tiene las más grandes Que ha Su star system Tienen su star system También ¿No? Rocco Cifredi O sea Es una industria Que compite Con las más grandes También Sí Se gana bastante dinero Y lo mismo pasa Por ejemplo Lo mismo que adolece Laboralmente Con esta industria Es lo que pasa Con la otra industria La por ejemplo Es el caso De Javi Benstein El cuate Que salió Que se delató Algo Que A contraluzir Mucha gente Ya sabía Pero pues ya se delató Y es un caso Hay más Y aquí en México También pasa mucho También a nivel televisivo Este Audiovisual En la industria Y han ido saliendo ¿No? Han ido saliendo También los trapitos Al sol De muchos directores En escuelas En televisivos Pero ya hemos hablado Aquí de varios casos Pero O sea Como dice Como dice Bien Carlos Estos abusos Pasan en todos lados O sea Sí Pero sí están O sea Digamos acá Se magnifica todo Pues porque es el forno Simplemente porque es el forno Y el forno es Yo creo que también Tiene que ver Con los mecanismos De control De la propia sociedad ¿No? Así como que No eres libre De expresarte Sexualmente Porque Porque está mal visto ¿No? O sea Ya digo Facebook censura Los senos femeninos Pero se da gusto Con los senos masculinos ¿No? Con el pecho Ahí no pasa nada O sea Es un montón de cosas Acá Muy extrañas Pero bueno Pues eso Entonces Recordatorio Para la gente Que apenas Nos sintoniza Estamos aquí Hablando a propósito De que vamos a liberar La película Méxica Neurótica Es un proyecto De una película De compilación De cortometrajes De reapropiación Sobre cine porno Cine erótico Y Y tenemos Antonio Arango A Gisela Guzmán Y a Pablo Romo Que son tres Participantes En el En el En el proyecto Y Estrenamos Conductora Carla Treviño Que ya se aventó Su buen segmento De media hora Y Como debe el ser Y el maestro Que no lo quiero Balconear Pero Él Él Me dijo No ese tema No me llega ¿No? Que también es válido Es validísimo Entonces Fue el primero Que invité Y el maestro Me dijo Mel Basté Pero bueno Platícanos Antonio Tú que Tú ya viste la peli ¿No? Antonio Por supuesto Que la viste ¿Qué te ¿Qué te pareció La compilación Como Amplio Conocedor Del cine Experimental? Yo pensé Que ibas a decir Como el amplio Conocedor Del cine Porno Y dije Ah caray Este Ya iba a decir Como Como de dónde Bueno Cabe mencionar Que al rato Me traen mis tamales Entonces Si me desaparezco Si me desaparezco Un rato Ya saben Por qué A mí me parece Como Como dice El tocayo Un ejercicio No No sé Si Si llamarlo Realmente Ejercicio Porque yo lo veo Como 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 un todo Como Como una pieza Si creo que hay Cosas bien interesantes En el caso Particular De 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 lo que hablaba Gisela hace rato Como Como darle la vuelta A esta visión Como Como Patriarcal Machista Del porno Y bueno Recordemos Que hay un libro Un ensayo Interesante De la Actriz Francesa Ovidi Que justamente Se llama Porno Manifesto Y que justamente Habla Acerca De todos Estos temas Que hemos estado De los que hemos estado Hablando Y También Quisiera También Pues ahora que Carla Hablaba De estos materiales Yo creo que también Aparte de lo que De lo que hablaba Mi tocayo De que El porno Y la diferencia Entre porno Y erotismo Lo vemos Como Lo ponemos Nosotros Pero yo creo que también La época ¿No? También creo que Hasta cierto punto El contexto Temporal Nos genera esto ¿No? Yo creo que Si seguimos Si continuamos Como con estos Atavismos De una moralidad Victoriana Porque pues Recordemos también Que pues mucho Del porno Empieza Con la fotografía ¿No? Como esta Cuestión de Irse rolando Los daguerrotipos Más cochinotes De la época Pero pues era Muy relativo ¿No? Porque pues Yo creo que Yo creo que México Erótica Si Si estaría Muy padre Que se pudiera ver En salas Y hay que seguir Como Como intentándolo ¿No? A ver que podemos Que podemos Lograr Desde nuestra trinchera Porque creo que Si es Es Puede ser un ejercicio Una pieza completa Pero Pero si creo que 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 sería muy interesante Muy interesante Pues verlo en una sala ¿No? A ver hasta donde ¿No? De pronto Se habla mucho De Justamente De este Star System Que tienen Tienen hasta Premios Entonces Bueno Finalmente Es un Mexican Erótica Pues es un trabajo Que 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 Si Estaría Estaría padre Poderlo Poderlo ver ¿No? Y además Lo 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 interesante Que sea Una 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 serie De miradas Muy Distintas En donde Se nota La mano De cada uno De quienes Participaron Yo Yo no es tanto Que le haya sacado Ni que me haya Dejado de atraer El tema Estaba en una Situación Este Emocional Emocional Y además Frágil Y además Me iba Me iba A ir a Canadá Entonces Pues yo estaba Como todo Todo bien Este Sacado de onda En más De De un rubro De mi vida Que no me debería Extrañar Pero bueno Nunca se acostumbra A ciertas cosas Pero bueno La cuestión Es que Pues si Hay que Hay que Hay que Batallar Para Para poder Ver esa Película En pantalla Grande ¿No? Sacarla Sacarla a lo mejor Pues un poco Hasta como El cine familiar ¿No? Como sacarla Del Del ámbito Íntimo Sacarlo Sacarlo A lo público ¿No? A la esfera De lo público Claro que esto Y documentar Cuando lleguen Los granaderos A quitar Eso Eso estaría Bien padre ¿No? Este Ver Ver este Pues eso Ya sería Hasta para El anecdotario Pero bueno Ese es como 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 a grandes rasgos Y también nos agarró La pandemia ¿No? Porque seguramente Hubiéramos preguntado En algún momento En la cineteca Que nos hubieran dado Una sala chiquita Quizá Pero bueno Si yo siento Que la experiencia De verlo En tu pantalla En tu computadora Pues no es Nunca será la misma Para nada Para ningún tipo de cine Que verla en un cine Y como dices Sería una experiencia Interesante Acá nuestra productora Nos sugiere Que busquemos Estos viejitos cines Del porno Deberíamos hacer La premiere En salas En el cine Olimpia En el cine ¿Cómo se llama este Que está Donde estaba Olimpia Olimpia Saboy 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 Voy a Ahora que pueda viajar Voy a ir a preguntar Que se puede hacer Porque sería buenísimo Y luego el Saboy Que es mítico ¿No? El Teresa Ya dejó de ser cine Hace muchos años Y había una sala De la Cineteca No sé si siga Pero Pero el Saboy Sigue ahí Dando tumbos ¿No? Y el cine Cuba Creo que también Entonces El Río No soy como El cine Río Ese que estaba en Cuba No era el cine Cuba Es el cine Río No soy como Carla Que hay no No Yo me hago el que no conozco Sí Sí conozco Sí Me interesa el tema También Por todas las razones Que ustedes se pueden imaginar Fíjate Saben Saben una cosa Algo que también Me llama la atención Mucho Es específico Sobre México En Erótica Es de que Creo que es Una compilación Es una película Que no se puede acomodar Fácilmente O sea Ni es Ni puede Tener cabida Fácilmente En un circuito Artístico O simplemente Audiovisual Llámalo tú Digo De 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 Del Del medio En que nosotros Estamos desenvolviendo De De Sala cinematográfica Ni tampoco En las salas De pornografía Como que está En un limbo Intermedio Que no No pertenecen Ni a uno Ni a otro Como que juega De un lado Pero no pertenece Ni a otro O sea Está raro Muy raro Y lo digo Los trabajos Porque si raya Entre aspectos Y miradas Por ejemplo Me acuerdo mucho Del proyecto De Bordero O de El erotismo De Jimena Cuevas O O también La posporno Que manejan En el proyecto De Itzia O sea Hay muchas diferencias Hay como que matices O el de El mismo Ezequiel También O sea Manejando material De 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 su archivo Como que tiene Muchos matices Como que es un panorama Demasiado amplio Para encontrar nicho Creo yo Tal vez Que eso también Eso francamente A mí me parece que es Tal vez el El valor más importante Que tiene ¿Saben? Y eso No sé qué opinas Pero Y eso Yo creo que Tocas un punto Bien interesante Eso justamente Es como Como parte Del espíritu Experimental De De esta pieza ¿No? Porque Pues no la podemos O sea Te doy Toda la razón No puede estar Ni en uno Ni en otro Y eso lo hace Y Y Concuerdo Contigo Eso lo hace Pues un trabajo Riquísimo Para analizar ¿No? Entonces Pues sí A fin de cuentas Yo creo que es una Y ya lo decía Micha ¿No? Como que Ese Ese tipo de Trabajos No los ponemos No los distribuimos Yo creo que más Más que La cuestión Pornográfica Yo creo que es más Justamente lo que dices ¿No? El momento en el que No podemos Asignarlo Como en un género Específico Yo creo Y eso Insisto Es como La riqueza Que tiene Pues todo El cine Experimental Abordarlo Desde esa Desde esa Manera De no saber Pues hasta Cómo podemos Clasificarlo ¿No? Que eso yo creo que Genera una riqueza Absoluta ¿No? Extraordinaria En este tipo De De proyectos ¿No? Y además También que Que es de pronto Muy difícil Como que Como que a los Distribuidores También yo creo que Le tienen un poco miedo A esta cuestión Colectiva ¿No? Porque El cortometraje También siempre ha sido Como muy Complicado De distribuir Oye ¿Qué hacemos? Ponemos un montón Y los proyectamos Pero Como O sea Siempre ha sido Muy difícil Distribuir Trabajos cortos Y siento que De pronto Esta Esta colectividad Asusta Un poco ¿No? Porque Cuando ponen En la sinopsis De los cines Director Varios ¿Quién será ese Varios? ¿No? Entonces Yo creo que Yo creo que También hay una Hay una Que le Que le tienen miedo A esta colectividad Que puede ser Muy fuerte Porque Pues de pronto Pues yo no me veo Haciendo Por ejemplo Un largometraje ¿No? Digo Si me desespero De mis propios Proyectos A la semana Entonces Pues ya parece Que me voy a Aventar Un largometraje Entonces Pero pues ¿Dónde se va a ver Todo eso? Es Es complicado ¿No? El cortometraje Entonces Yo creo que Más bien Eso es como Como la La El cierto temor Esa es mi Mi percepción Creo yo No Y además Fíjate No hay nada más Experimental Que abordar un tema Que ninguno Festival Experimental O trabajos Experimentales Abordan O sea Desde la propuesta Misma de abordar Este tipo de temas O de desarrollarlos Sobre esta línea Oye Me parece que Está emanando Desde una perspectiva Que ya Ya estamos experimentando Desde la mirada Vamos a hacer un festival De cine porno experimental Y Sobre eso Nos vamos Seguro ahí No hay más No hay más Aprovecho esta pausa Para recordarles A los que nos escuchan Méxica Nerótica Tiene Cuenta con la participación Además de Antonio Arango Gisela Guzmán Y Pablo Romo Cuenta con Con trabajos De Jimena Cuevas Bruno Varela El colectivo Los Ingrávidos Azucena Lozana Pablo Martínez Zárate Jorge Bordelo Alonso Yañez Itzio Fernández Y Pedro Moedano Que son Hacen una dupla Ezequiel Reyes Carolina Yaxiak Don Anaí Etlin Castellanos Gabriela Granados Nayaxel Ramírez Y Daniel Valdés Puertos Entonces es una Compilación Interesantísima Una serie de miradas Ahí Pues muy 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 diversas Y Antes de Irnos a la Pausa Contarles también Que tendremos Una segunda parte De esta conversación La siguiente semana Con otro Grupo nutrido De participantes En donde Vamos a seguir Hablando de porno Y ya creo que Ya nos vamos a ir De aquí para el real Hablando de puro porno Porque nos da mucho Nos da mucha tela De donde cortar Y poco a poco Van saliendo Los verdaderos Yo De cada uno Es que es un tema Muy excitante Exacto Todo el mundo Se proyecta Sí Todo el mundo Ya Antonio La verdad Es que no Encontramos mucho Porno De enanos Entonces no Se quiso Meter Perdón Para la gente De baja Estatura Pero bueno Ya aquí Diciendo cosas Políticamente Incorrectas Y bueno Ya alguien Que me rescate Por favor Me acuerdo Me acuerdo Nada más Rápidamente Una Una anécdota Hace tiempo Me habían invitado Para Ya ves que Iban a inaugurar Un Table En México En la Roma Que se llamaba El famosísimo Titanium Y era El dueño Que por cierto Estaba Todavía sí Creo que Prófugo De la ley Por el Caso Lobo Y la gente Que murió Y él Estaba inaugurando Este nuevo lugar Ya tenía varios Tres o cuatro Que ya tenía Ahí por Por la región Y se iba a hacer Un 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 Espectáculo Ahí de Inauguración Y que iba a venir Gente de nivel Internacional Etcétera Etcétera Y me acuerdo Cuando estaba Explicando Porque yo lo conocí Porque me estaba Explicando Para el evento Que se estaba Organizando La inauguración Dice Es que Ya la gente Porque él veía El futuro O sea Él veía Hacia cuál es la tendencia Y hacia dónde van las cosas Y me parecía interesante Que decía Aquí el concepto es Ver lo que es el mundo La realidad O sea Guerras Hambre Este Despojos Injusticias Y eso tenía la entrada Varios monitores Vean nada más El discurso La narrativa Varios discursos Con imágenes Que agarraba De noticieros Para que pases Todo ese pasillo De monitores Llegues A una pirámide Con agua Que es el relax Y es el acceso Para entrar ya A la sala De estebo O sea Ese era el discurso Y dice Y la tendencia Ya no es Que la gente Le quites la ropa Al contrario Ahora la vas a vestir Va a ser Más excitante Va a ser Más interesante Y más pornográfico El ver a la gente Cómo la vistes Que cómo la vistes Y esas eran Las perspectivas Que manejaban Esos cuates Ahí yo Yo quisiera decir Algo con lo que Está diciendo Antonio Porque me parece Por ejemplo Que en la película Tu corto Antonio Este Se vuelve más erótico Precisamente por eso Porque no muestran ¿No? Porque estás esperando El momento De A ver a qué hora Estos güeyes Se ponen A darle ¿No? O sea El porno Lo que tienes Es tan explícito Que Termina por Por Volverse nada ¿No? O sea Después de que lo ves Unos minutos Básicamente Todo va a ser Lo mismo ¿No? Pero en este Que hiciste Es como Ya güey ¿No? Chiva la reflexión Teórica Pero Pues ¿Qué onda? ¿No? Entonces como No sucede Me parece Que eso puede ser Resulta a lo mejor Más excitante Es un poco Lo que estás diciendo Con respecto a Ahora A vestir a las personas ¿No? A como Como Ya no ir Hacia esta Hipermostración Sino Como Como dejar algo Oculto Que puede ser Aún más excitante Y digo Yo me perdí Como 45 o 50% De la conversación Porque aquí hay una iglesia Pentecostés Entonces seguramente Escucharon por ahí Algo Y Te censuraron Sí pero Pero está Interesante Eso que dices De ahora A vestir a las personas Y la otra Creo que están hablando Como de lo Moralino Alrededor del porno ¿No? Y la neta Es que si uno ve Instagram Está flagiado De porno light ¿No? Y de Y de una oferta De De prostitución Realmente ¿No? Ahora Tik Tok Tik Tok Está lleno De videos Vamos a hacer Una pausa Y regresamos Con este tema Hola Estamos aquí Invitándolos De nada Es original El podcast Más pirata De las redes Y por favor Escúchenos En el canal De Ultracinema En YouTube Ultracinema 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 Sobre Porno Erotismo Y demás Esto Recuerden Nada Es original El podcast Más pirata De las redes En su tercera Temporada Y venimos Con todo Ahora Entonces no Tenemos uno Sino dos Ni dos Ni tres Invitados Perdón Pablo Romo Gisela Guzmán Y Antonio Arango Participantes En el Recomentraje De compilación Méxica Erótica Y aquí Está cada uno Sacando Sus más Bajas Pasiones Entonces Quedamos Que Pablo Decía que Bueno Que hay un montón De porno Light Ahí Yo la verdad Estoy asombrado Como Ni siquiera Tengo TikTok Pero te metes Al Facebook En el teléfono Te bombardean Los videos De TikTok Y hay Muchísimos Muchísimos Así es brutal La cantidad De mujeres Bailando Digo Está padre Pero de repente Es abrumadora O sea Pareciera que es Lo único que pueden hacer Y No sé Es un poco Y luego O sea Lo más triste De todo Es que bueno Los hombres Haciendo idioteses Entonces O sea No hay hombres Musculosos No sé A mí Bueno Será igual Por mi Facebook Pero ves a las chicas Bailando Y a los hombres Haciendo idioteses Entonces Si te desanimas Un poco De la humanidad Ni siquiera Porque Sigo puros perritos Ni siquiera Me ponen videos De perritos Pero bueno Es todo Todo un tema ¿Sabes qué creo ahí Micha? Que digo No sé Estaría chido Ver el Instagram Por ejemplo Seguro a Gisela Y a Dani No le sale ¿No? Estos videos Así de De morras Este Moviendo las nalgas Ese es un viaje Que tiene que ver Yo creo También como Con una El marketing Los algoritmos De direccionarte Hacia Ah eres hombre Esto te va a interesar Y entonces Lo estroleas Y pum Hay un bombardeo Me parece Más que el porno Yo veo La perversión Precisamente en eso Te van direccionando Este Los gustos Y los consumos A mí me parece La perversión ahí No tanto En lo que se muestra ¿No? Entonces Debo ser Debo sentirme alegado Porque Facebook Piensa que soy Un adolescente No Debes Entrenar A tu algoritmo Sí Porque pues También ahí está La onda O sea Va El algoritmo Te va a presentar Mil opciones Pero ahí también Está la última decisión De la persona Esto es lo que voy A consumir O no Entonces Pues los algoritmos Van a hacer lo que sea ¿No? Todo el tiempo Para ponerte El contenido más viral O lo que sea Pero somos O sea Es como Cuando La tele O sea Somos nosotros Los que finalmente Vamos a decidir ¿Vamos a consumir eso O no? Los likes son Esa decisión ahora ¿No? Yo no estoy tan seguro De eso En TikTok Sí 100% O sea Sí Es Algo que vas Entrenando Y porque TikTok te avienta Todos los videos De todo el mundo Entonces tú Ya con tu dedito Vas seleccionando Y vas como Llevando Obviamente Pues dentro de ese mismo Mar de millones De videos Está fuerte El TikTok Yo le he estado Entrando un poco más Pero sí Tienes que estar ahí Viendo Y siguiendo Y entrenándolo Y llevando Hacia las cosas Que te gustan Y pues sí Al principio Te salen puras Coreografías De morras Bailando reggaetón Y no O sea Después He encontrado Como contenido No sé Científico De cocina Incluso de cine Feminista ¿No? También hay un montón Entonces creo que Están todo estimando TikTok De hecho Se puede hackear ¿No? O sea Puede ser Si le das click A todo 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 Ya Se hace La loca No sabe No sabe Qué ponerte O sea Le das click A la publicidad A cuestiones infantiles A cocina A todo Y ahí sí Ya puedes tener Mayor de democracia ¿No? Sí Sí Ya estás como que Resistiéndote A que te lleve Él Y él Decida ¿No? No lo había tentado Pues sí De todas formas Es aterrador Esto del consumo Yo creo que vale La pena Sí Porque a veces Tú hablas ¿No? O sea Yo digo Le voy a comprar Una nueva cama A mi perro Y de repente Púmbale Todos los anuncios Sobre todo en Chrome Camas Te lo juro Aparecen Anuncios de Amazon Y Mercado Libre Con cosas que Pero si estoy hablando Yo O sea Esas madres nos escuchan Eso también es súper aterrador Claro Ahora vamos a tener Puros anuncios De pornografía ¿Seguro? Estaría padre eso De mujeres Yo creo que Bueno y es que Y es que el cine Experimental es excitante Entonces pues Muchísimos recursos Van a mandarnos Muy excitante Sobre todo si ven Méxica Nerótica La libido se les va a ir A mil por cien En fin Oigan pues Ha estado Para hacer esta Iniciar nuestra nueva temporada Ha estado maravillosamente Maravillosa esta conversación Invitar A A la gente Que nos escucha Que se acerque El próximo día 24 El último minuto Del día 24 De julio Ya en unos cuantos días Haremos la liberación Al mundo La vamos a liberar Para que circule Vamos a visitar Los comentarios La vamos a buscar Subir también En estas páginas Porno Para ver ¿No? Cual es la reacción Mientras no podamos Tener en vivo A la reacción De la gente Vamos a ver Cómo reaccionan Las redes sociales Cómo reacciona El público Y pues eso Que viva ¿No? O sea La verdad es que Pues hacemos Estas películas Para que la gente Las vea Ya nos dimos Nuestro periodo De festivales Que no No hay muchos Como decía Antonio Es una película Complicada No es tan fácil Y tampoco es que Hay tantos festivales De cine post-porno Como el de Bogotá O de Otras Otras miradas eróticas Como el de Chile Entonces Bueno Vamos a dejarla Que circule Y me gustaría Que nos fueran Dando sus Pensamientos finales Pues a todos No sé si Carla Antes de ir cerrando ¿Tienes alguna Otra pregunta? Para que Utilices Tu chiquesote Igual Es que hace un momento Mencionaban Que Que estos Por ejemplo Que el contenido Como el de Mexica Erótica Era No se encontraría Ni entre El arte Ni en el Porno Yo creo que Es cuestionable Decir que no se Consideraría Dentro del arte No entiendo Por qué No se consideraría Dentro del arte Si al final de cuentas De acuerdo a lo que es El arte En teoría Pues es una expresión Más del arte El cine experimental Mismo es una rama Del arte Si tal vez Mucho más Como se diría Más de frontera Más de border Pero Antonia Pero Antonia no decía Del arte No decías Que no fuera No Dijo del arte Dijo del arte Y del Porno Pero Lo que me refería Es de que No ha tenido cabida O sea Aceptación O sea No ha encontrado Canales O sea Como que Lo que sí puedo afirmar Es de que El ámbito artístico O pornográfico No encuentran Como que Ubican Cómo acomodar Este tipo de proyectos De productos De producción Yo no No quiero decir Que no tenga Valor artístico Pero Pero ¿Qué festival Puede aceptar Un proyecto En donde la pornografía Este u otro Tenga cabida? Pues solo será el tiempo Solo será el tiempo Y como la sociedad misma Y hasta la gente Que haga arte O los consumidores O las consumidoras Etcétera Empiecen a abrir Esa idea Finalmente Piezas Que estén Relacionadas Con el porno Se han hecho Por muchísimo tiempo Pero Es justo Con el tiempo Que después Ya encuentran Esta cabida Por así decirlo Como una pieza Tal cual ¿No? Entonces Ahí sí Pues también Es cuestionar El circuito Del arte Como ¿Por qué también Es moralino? ¿No? Entonces Está hablando Como de la sociedad Misma ¿No? El arte Sigue siendo Moralino En cierta medida Pues porque Vivimos todavía Aún En el siglo 21 En una sociedad Un tanto Moralina ¿No? Pienso yo Pues sí Pero también Es curioso ¿No? Ahorita Antonio Nos compartí El cartel De Nymphomaniac Que es Una película Porno Sí Exacto Una película Porno Pero estuvo En el festival O en Viólame En la película Francesa Viólame También Prácticamente Es porno El imperio De los sentidos Simplemente Es también Una película Que estuvo De las películas Más longevas Que ha estado En la sala Chapin En la ciudad De México En función De medianoche Obviamente También Esta película Inglesa Que prácticamente Se la pasan Fornicando Toda la película Y no me acuerdo No sé si Bueno Desde nueve y media Semanas Es así como El erotismo También duró Muchísimo En el cine Porque bueno Pero bueno Ese es otro nivel Pero hay una película Que yo la vi En la filmoteca En las salas De la UNAM Hace muchísimo Que de plano Me salí Dije bueno Si quisiera ver porno Pues voy a ver porno Pero bueno Los críticos La nombre Como que también Es de humor ¿No? O sea como que No sé Es una cosa Muy extraña Esto de Cuando las barreras También se pueden Difuminar Tranquilamente Cuando Lars von Trier Se dedica a hacer Una película porno Pero como es Lars von Trier Pues puede hacer Lo que quiera Y no También eso está Está súper extraña Si tratando de acordarme Sí Sí Ahí ya son como Esas jerarquías Este De las que no se habla Pero que existen ¿No? ¿Y quién ¿Quién determina Qué es Lo realmente valioso O no lo es? ¿No? Esa es la porquería De siempre No, bueno Pues más o menos Yo pensaría también Por ejemplo Pensando en esto Que comentaban Sobre el arte Pues hay como Muchos artes ¿No? Claro Un arte institucional Así De este Súper promovido Pues igualmente No, pero Pero digo Yo creo que hay Otras manifestaciones Artísticas De otros espacios De arte Que se han dado Cabida a lo porno Y a cosas más intensas ¿No? Pensando por ejemplo En estas cuestiones Performáticas Donde Donde se atentaba Contra el cuerpo También Del propio artista ¿No? El accionismo vienés Y todas estas cosas De la transgresión Todo esto Que mezcla Entre lo erótico Lo sexual Todas estas ¿Cómo se llama? Los fluidos corporales Pero también La violencia O sea Me parece que sí Tienen como Como rasgos De Con ciertos valores Plásticos Y artísticos A lo mejor No para todos los ojos Ni para todas las Conciencias Porque todavía Hay gente que piensa Que el arte Tiene que ser bello Y fortalecer El espíritu humano Y no sé Qué tantas cosas ¿No? Pero Pero creo que sí Hay como en ciertos Espacios de arte Muy específicos Apertura a este tipo De De manifestaciones Que transgreden Más allá Del acto sexual Explícito ¿No? Bien Bien Exacto ¿No? Sí Voy a participar Yo creo Que está O sea Que no es tanto Como moralidad O moralina O algo así Yo creo que Dentro del cine Sí está pasando Mucho Que se cancele A ciertos directores ¿No? Y digo No es que van A cancelar El porno Pero creo que Sí hay Como una tendencia Que ya no Se permitan Esas prácticas ¿No? Aunque sea No sé Woody Allen O Este Fellini O no sé Como que empieza A haber esta crítica A esas obras Que hicieron Hombres Que tenían Como que Pues este contexto ¿No? De machismo De misoginia De abusos Incluso ¿No? A las actrices Creo que sí Es algo También Que pues Va cambiando Que tiene que cambiar Que no le hace Daño al porno Porque es otro tipo De industrias Y otro tipo De expresiones Pues cinematográficas Y que han sido También pues Vistas O visibilizadas Gracias al feminismo ¿No? Yo tampoco Quiero quedar Como la Este Acá Moralina De Oh no Yo no veo porno Y odio al porno Y que se muera Porque eso ¿No? O sea Yo ni mi intención Es cancelar al porno Ni a Woody Allen Ni nada Sé que hay Este Chicas que lo hacen Sé que Tienen todos sus Motivos y razones Y son válidos Pero creo que yo Personalmente Sí Y O sea Antes decía Incluso ¿No? Como Ah El Hollywood Está súper chido ¿No? Que las morras Pueden hacer su dinero Que tengan Acceso A Que ellas mismas Controlen Sin necesidad De No sé Como se le llame Padrote O lo que sea Pero al final Creo que Es lo mismo O sea Sigue siendo El patriarcado Sigue siendo El capitalismo Que está ahí Pues revolviendo Y haciéndonos Pensar Que sí Estamos Siendo Dueñas De nuestro Cuerpo ¿No? Que es al final Lo que Estamos como Buscando Las mujeres Y pues No sé Es como Entrar a esa En ese dilema ¿No? De está bien O está mal Yo respeto Que haya Que haya Como que Eso Admiro A chicas Que Oye O sea Han hecho Tanto dinero Que yo Jamás Podría haber Junto Nada más De estar Mostrando Su cuerpo ¿No? Creo que Esto es más Personal Pero A partir También ¿No? De leer Teorías Feministas Más radicales Como de Andrea Working Que también Son un poco Ya pasadas O más Antiguas De los Setentas Sí He reflexionado Y he pensado En que No O sea Yo Dejé de Consumir Porno Yo creo Que hace No sé Dos Tres Años No es Mi intención Volver A verlo Creo Que hay Modos También De Erotizarte O De Descubrir Placer Sobre todo Feminino ¿No? Ahora también Hay una revolución No de porno Pero de Juguetes Sexuales ¿No? De En Instagram ¿No? He visto un montón De publicidades De Sí Te des Amor Y erotismo Pero No consumiendo O no perjudicando Como que a otros O a otras Creo que Por ahí está Mi sentir Con el porno No No le veo Mucho sentido Nunca lo Vi Y me lo empecé A cuestionar Y sí Pero pues Es personal ¿No? Realmente Hay varias cosas De las que Se mencionaron Aquí No tenía Mucha idea Pero pues Está chido También No solo Quedarte Como Ah Sí Está horrible Y yo No lo voy a ver Nunca ¿No? Nunca me meto A Pornhub ¿No? O sea Lo he hecho He hecho También Como que El experimento De meterme A ver Qué hay Como decía Carla De que No lo voy a odiar Nada más Así Y tenerlo En ese Punto Pero pues Creo que O sea Que no Podría entrar En porno Ya hoy En 2021 Como una Expresión Artística Dentro de los Cánones Pues porque Ha habido Todo este Movimiento Social De mujeres De incluso De la comunidad ¿No? Entonces Creo que Así Creo que Por ahí Iría como que Esa parte Que claro Yo no estoy Completamente de acuerdo ¿No? O sea Por mí Entra en todas Las expresiones Pero creo que Ya hay Como un reglamento O ya se está Como que Moderando más Esos contenidos Por todo lo que Ha pasado ¿No? Todo lo que Se ha aprendido En la industria Durante todas Estas últimas décadas Sobre todo Sí Por ejemplo No perdamos de vista Que está la ley Olimpia ¿No? También por ahí Que bueno O sea Es un Es un Avance Yo quisiera decir Que es un avance En la defensa De los derechos Digitales De las personas No solo está Fue generada Por Por esta situación Con una mujer Pero bueno En fin Antes de Pues ya Creo que estamos Sobre el tiempo Pero antes de De darles La palabra Por última vez A nuestros invitados Quiero aclarar Porque este programa Lo escucha mi mamá Que yo Si veo porno Pero es por cuestiones De investigación Solamente Antropológicas Antropológicas Pues nada más Para eso Quería aclarar Más antropológicas Entonces bueno Pues Que Ya una reflexión Final breve Porque ya estamos Sobre el tiempo ¿Quién quiere empezar? Y ahorita acaba De entrar mi papá Y qué horror Y además Con un montón De VHS ¿No? Así como atrás De ti Así se Se ve como Se ve como 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 misterioso ¿No? Como de pornógrafo Exacto Estás Estás en mute No te oímos No te oímos Acá están las de Ron Jamie Que es mi ídolo Venga pues Antonio Gracias por Por estar acá Antonio Arango Alguna reflexión Final Pues Echen un vistazo A México En Erótica Creo que Le he hecho Miradas Y siempre como Que le encuentro algo Cuando lo Lo reviso Es lo rico Es lo interesante Que tiene Porque tiene tantos autores Tiene tantas perspectivas Que siempre Al confluirlas Al dialogarlas Siempre se encuentra Algo Algo nuevo Y sobre todo Para ver que el porno No es lo que siempre Hemos pensado Buenísimo Gracias Antonio Gracias por estar acá Y gracias por ser parte De México En Erótica Gracias Pablo Rumo El buen Edi Este Igual Igual Que se den la oportunidad De verlo Este Me parece que hay como Mucha diversidad Y muchas maneras De abordar Esta cosa Que de pronto Puede ser bastante monótona Digo La conversación No para un montón de cosas Porque Gisela Tocaba ahí Lo de Lo de lo que llaman Ahora cultura De la cancelación ¿No? Y si hay que cancelar autores Y hay que cancelar obras Y si hay que separar Obra y autor Etcétera Etcétera Y también pensar En Por ejemplo En el porno gay ¿No? Se está hablando De Cosifica a la mujer ¿Qué pasa cuando el porno Se está cosificando al hombre? No sé Da para un montón Lo mejor es que vean la película Y este Y se diviertan Yo creo que Hay cosas bien interesantes Y nada más decir Que a mí De los cortos Que están en la película El de Gabriela Granados Me pareció Realmente Perturbador Entonces Ese sí Rebasa Mis confecciones Personales Y sí Dije Wow Ese sí Pero bueno Ahí Échenselo Saludos Gabriela Donde quiera que andes Gisela Gracias por Por estar Gracias Pablo Perdón Gracias por Por estar acá Y por ser Partida de Gisela Platícanos Tus reflexiones finales Pasa Pues Muy agradecida Tal vez también Hubiera esperado Que invitaran A otra chica Como a De las autoras Para tener Como que Más visión Feminista O incluso femenina No sé Ni sean feministas O no Pero estuvo muy bien Me la pasé muy rico Con la plática erótica Ornográfica Aprendí mucho Voy a estar así Ahora Aunque diga que no Voy a meterme A las páginas Que mencionaron Que contaron Voy a buscar Y pues eso Tampoco Odio el porno Ni nada Está chido Si lo necesitas Ahí va a estar Y pues la película Está increíble Creo que Preferiría verla Al porno Gracias por la invitación También a formar Parte de ella Ha sido Como que Un placer Verla ya completa Y ver como Todo este abanico De perspectivas Y de imágenes Está muy chida Te la recomiendo Por favor Vaya y véala Y pues nada Gracias Gracias a ti Gisela Pues no sé Si Carla O entonces Quieren algo O quieren decir algo Antes de De cerrar Bueno yo Pues muchas gracias Mucha Toño Y bueno Y a Este ¿Cómo se llama? Y a Dani Que me han recibido Tan calor En este equipo Este Y pues ya Nada Ha sido divertido Hablar un poco De porno Bueno Realmente En efecto Mucha Creo que Es un tema Que da como Para muchísimo Hay una Hay muchísimas Aristas Para verlo Muchas formas De pensar Etcétera Y eso es lo que Enriquece Todas las cosas ¿No? Este Hasta la creación Misma ¿No? Entonces pues nada Pues en efecto Igual también Invitar a que todos Veamos muchas veces En Mexicana Erótica Y darle bastante Publicidad Porque pues Es bien gacho Que luego uno hace Trabajos Y pues ahí se quedan Pues sí ¿No? O casi sin vistas O sin una exposición Más grande Y pues creo que La gente Tenemos la capacidad De Y la posibilidad De hacer que Ciertos productos Se vean mucho más Y pues yo No sé Pues abrirse A todas estas expresiones ¿No? Y ya Muchas gracias Buenísimo Carla Pues bienvenida Bienvenida Nada es original Maestro Bunt Pues ya nada más Sumarme Al agradecimiento Por nuestros invitados Y siempre es Una Una delicia Una gozada Poder contar con Su presencia Y platicar Y charlar Acerca de Pues de todos estos Temas Candentes E interesantes Que tienen que ver Con el cine experimental Y de nuevo Gracias Antonio Venimos con todo Para darle a esta Tercera temporada Y para organizar Una Una edición La décima edición De Ultracinema Pues con todo Vamos a echar la casa Por la ventana Porque no sabemos Si haya mañana Nos podemos morir En cualquier momento Y no disfrutamos Entonces hagámoslo Así es Hagámoslo Los invito a que Sigan pendientes De las noticias De Ultracinema Y nos vemos Recuerden que tenemos Una segunda parte De la conversación Como bien decía Pues Da para mucho Hay muchos temas Y tendremos nuevos invitados Para seguir hablando De porno Este es el porno El podcast más pornográfico De las redes Nos vemos Nos escuchamos La siguiente semana Saludos a todo el mundo Y vean Bye 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 Gracias Bye Bye Bien porno Este segmento Fue patrocinado Por X Videos Buenísimo Esto fue Nada es original Nada es original Nada es original El podcast más pirata De las redes Un podcast dedicado Al cine experimental Y sus derivas O Bien Nadig Saludos a lo De las redes Gracias por ver el video